¿Alguien sabría decirme qué es esto? Buenos días, hemos venido aquí a explicar cómo hacer un cubo de Rubik. Este juego fue inventado en Hungría en 1974 por Emo Rubik, para enseñar a sus alumnos sobre la tridimensionalidad, pero finalmente ha conseguido ser el juguete más vendido de la historia. Se estarán preguntando por qué vamos a hablar de un cubo de Rubik en el Congreso Nacional del Pug, ¿no? Bueno, pues no nos hemos vuelto locos. La verdad es que para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Desde este momento queremos que considerar que el acto de perdonar es algo similar a conseguir completar el famoso cubo de Rubik. Eso sí, para una buena comprensión de lo que vamos a explicar, no deben caer en reduccionismos, ya que el perdón no debe ser reducido completamente a este juego. Para poder completar el cubo, necesitamos primeramente poner todas las cuadrículas en líneas de tres para luego hacer las caras. Si alguna de estas caras fallase, no se podría llegar a completar el cubo, lo cual significaría que tampoco se podría llegar al perdón. Cuando perdonamos, concurren un número determinado de factores que nosotros consideramos que son universales y que se pueden encontrar en todas las situaciones que requieren perdón. En función de esto, se conseguirá completar el cubo para llegar al perdón total. Si esto no se hace, podremos incurrir en el odio, convirtiendo el perdón en algo imposible. Por eso hoy vamos a hablar de cubos de Rubik. Buenos días, yo soy Victoria Lara y la verdad es que iba a presentar a mis compañeros, pero después de todas las presentaciones creo que ya no es necesario. Así que, ¿por qué hemos decidido participar en este congreso? Pues bien, lo primero para dar y reflejar nuestra opinión sobre el perdón, que es un tema bastante relevante, y también para mostrar nuestra experiencia desde el punto de vista de personas que vivimos junto a otras 200 personas. Entonces, muchas situaciones de perdón tenemos que darlas a diario. De forma que queríamos reflejar estas experiencias en este congreso. Además, hemos querido participar porque nos parece que este congreso representa esperanza y cambio, y representa un mejor futuro. Por lo tanto, es cierto que la teoría es importante, pero sin la práctica no tiene ningún sentido. Así que iremos aportando nuestro granito de arena, y así podremos hacer que el mundo sea un lugar mejor. Otro tema que vamos a poner encima de la mesa es que el perdón está determinado por grados, que vamos a poder diferenciar. Esto quiere decir que no todos los incidentes van a requerir del mismo trabajo para poder perdonarlos, y no serán igual de relevantes a la hora de perdonarlos. Por ello, y para poder exponerlo mejor, hemos determinado tres niveles. El nivel leve, el nivel intermedio y el nivel grave. La definición de perdón que vamos a usar en todos será la misma, y se trata de un perdón que se da de forma total, que son heridas y relaciones rotas, y es algo que llega y transforma la realidad, no a medias tintas, sino de raíz. Seguro que habéis oído la famosa frase de yo perdono pero no olvido. Claro, nosotros respondemos, ¿y de qué sirve? Porque es totalmente inútil haber perdonado algo y que sin embargo te siga comiendo por dentro. Bueno, eso, sabemos que fisiológicamente es muy difícil olvidar algo, pero el hecho de estar recordándolo constantemente puede ser que se convierta en una patología, por lo tanto debemos de tener el equilibrio. Señores y señores, nosotros siempre hablaremos de perdón en el término más puro posible, del que realmente merece la pena hacer un congreso. Por lo tanto, como decía mi amiga, al igual que en un cubo de Rubik tenemos seis caras, nosotros hemos visto cuatro factores que son indispensables y que vamos a encontrar en todos los casos donde hubo una herida y que se van a dar en todos los casos. Por lo tanto, estos cuatro factores serían el tiempo, la gravedad, el responsable del acto y el momento y el espacio, que aunque parezcan dos, es el mismo. Ahora os voy a poner un ejemplo. Imaginen que yo, una chica de 20 años, lleva cuatro años con pareja. Mi novio me dice que me quiere. Perfecto. Pero una noche, tras tanto tiempo, de repente se le olvida. Y con mi mejor amiga tiene algo más que amistad. El conflicto está en la mesa, ¿no? Mi opción se decantará hacia el lado del odio o hacia el lado del perdón en función de los factores que acabamos de decir, entre otros, por supuesto. El tiempo. Pero cuando más tiempo pase, desde que ocurra el acto hasta el momento en el que tenga que perdonar, seguramente me será más fácil perdonarlo, ¿no? Están todos de acuerdo con que si tienen que perdonar algo que ha pasado hace años, les será mucho más fácil que perdonar algo que fue ayer, ¿verdad? Bien. En segundo lugar, la gravedad. Si estamos hablando solo de una infidelidad, pues quizás es mucho más fácil que perdonar un asesinato, ¿no? La gravedad es algo muy relevante a tener en cuenta y que va a determinar si se da el perdón o no. Y si ahora les pregunto si sería lo mismo que mi amiga, que la infidelidad, en vez de cometerla con mi mejor amiga, lo hubiese cometido con una persona a la que no voy a ver en mi vida, ¿sería lo mismo? ¿Estaríamos ante el mismo caso? No, ¿verdad? Perdonar se vuelve mucho más complicado si fuese mi mejor amiga que si es una persona a la que no voy a ver en mi vida. Por lo tanto, el responsable del acto también será importante, pero no solo será importante por ser el responsable, sino que también lo será porque esa persona debe de hacerse responsable de forma que se aventure a pedir disculpas de corazón y ser consciente de la culpa que tiene y también ser consciente de que quiere ser perdonado. Sin este precepto puede ser que el perdón se llegue, pero es solo para valientes, también les digo. Por último, vamos a tener en cuenta nuestro último factor, que será el momento y el espacio. ¿En qué momento de mi vida me encontraba yo cuando pasó? Si resulta que realmente lo que quería era dejar a mi novio y cuando me entero de esto solo encuentro una excusa, posiblemente me sea mucho más fácil perdonarle, aunque me cueste, me será mucho más fácil que si estábamos comprometidos y íbamos a casarnos. El momento y el espacio en el que ocurre esto es muy importante y será de capital importancia a la hora de poder perdonar. Como les acabamos de decir, y más tarde van a explicar mis amigos, ante una misma herida la reconstrucción será diferente en función de estos factores, que van a determinar si la balanza se va hacia el lado del odio o se va hacia el lado del perdón. El odio es algo que en ningún caso debemos olvidar. Sí que este congreso trata acerca del perdón, pero también es cierto que el odio, como han dicho en la ponencia anterior, es algo que está en nuestro día a día y que está presente en nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que son dos palabras que deben ir de la mano siempre teniendo en cuenta cuál es la importante. También creemos que es el momento de hacerles caer en algo importante. El cubo es un juego, ¿no? Y seguramente pueden empezar a hacerlo en el momento en que se lo compran o dejarlo tirado por la casa y ponerse a hacerlo tres años después. Pues bien, hay veces que por más que esté intentando hacer el cubo, no te sale, no sale. Y sin embargo, lo retomas tras un tiempo y ya no es un reto. El perdón nunca llega tarde a nuestras vidas, no prescribe, no pasa de moda. Al igual que el cubo, puedes volver a cogerlo y completarlo cuando te veas capaz. Aunque hablemos de un juego, desde aquí queremos dejar claro que el perdón es una búsqueda del bien a la que no podemos renunciar. Todos los que estamos aquí somos seres humanos, con sueños, ilusiones, anhelos, historias vividas e historias por vivir. Y como tal, siempre vamos a buscar, aunque incluso a veces inconscientemente, la verdad, la belleza y el bien. La búsqueda no siempre será sencilla, pero la plenitud al encontrarla habrá merecido la pena. Con esto queremos decir que el perdón, aunque de entrada no lo parezca, siempre va a merecer la pena. Siempre va a ser un motivo digno por el que luchar. Y ahora, retomando el tema de los niveles, por favor, María. El nivel leve está compuesto de todos aquellos daños o heridas que no somos capaces de ver, no teniendo mayor relevancia que en el momento en el que se producen. Incluso muchos no las consideren ni siquiera heridas. Nosotros, como colegiales, las vemos a diario fruto de la convivencia. Por ejemplo, de esta categoría podemos incluir cuando te vas a echar una siesta porque la noche anterior no habías dormido nada y tu compañera de habitación decide poner su canción favorita súper alto impidiéndote dormir plácidamente. En ese momento igual querías matar a tu compañero. Pero pasada la siesta y pasados unos momentos ya no tiene importancia. También fruto de la convivencia se da que en nuestro colegio mayor cenamos todos juntos. Normalmente, cuando tienes un día malo quieres estar con esas personas de siempre las que te dicen que no va a suceder nada y que todo va a ir bien. Pero cuando bajas y te quieres sentar en tu sitio de siempre resulta que ya hay alguien sentado. En ese momento, dependiendo de cómo de mal te estés encontrando puede ser peor o menos malo la situación. Pero para el postre ya estará todo resuelto ya que todos nos llevamos muy bien y habrás encontrado alguna cara mía que te diga que todo va a mejorar. En este nivel, como hemos dicho anteriormente, se trata de cosas significantes que pueden molestarte pero que se arreglan sin necesidad de hablarlo y que en algunos casos ni siquiera están en la cabeza pasados unos minutos. Ahora, Flor, por favor, ¿puedes proceder a explicar el nivel intermedio? Bien, ahora pasamos al nivel intermedio y se trata de un nivel difícil de explicar porque en función de los factores explicados anteriormente serán de nivel intermedio o nivel grave. Y es que los ejemplos aquí son más complejos de explicar ya que es más trato y complicado. Sin embargo, hemos intentado ser lo más reales posibles y procederemos a poner varios ejemplos. El primero, piensen que tienen una cámara réflex de las mejores del mercado. Llevan mucho tiempo ahorrando para poder comprarla y sin embargo, una amiga vuestra, un amigo vuestro, os lo pide. Se le moja y la cámara se rompe. Es irreparable. ¿Qué ocurre? Seguramente tendrán problemas con ese amigo o con esa amiga. Sin embargo, si las cosas son como debieran ser en el momento en el que está todo en caliente volverán a ser amigos ya que es un error que cualquiera puede cometer. Por ello, consideramos que es un perdón intermedio. Aquí es lógico que se dé el perdón. Pero en cualquier caso, dependerá de a quién se le presente el problema ya que no todo el mundo será capaz de superarlo. Siguiendo con nuestros ejemplos, pondremos otro. ¿Alguna vez le ha pasado que tiene muchas ganas de salir a cenar, a dar un paseo? Y es que es ese día en el que llevan mucho tiempo sin salir ya sea por exámenes, trabajos u otros compromisos. Simplemente te apetece salir. Da igual dónde y casi con quién. Imaginen estar en esta situación y preguntan por su grupo de amigos en el que todos ignoran, no contestan. Ven claro que tocará quedarse en casa una vez más. Sin embargo, más tarde entran en redes sociales y resulta que la mayoría de sus amigos han salido con otras personas. Seguro que se enfadarían, ¿verdad? Ya no solo porque lo hayan ignorado o porque lo hayan preferido ir con otras personas, sino porque ni siquiera le han avisado por si querían unirse. Aquí daremos también un perdón intermedio porque la historia acabará de forma lógica. Lo asumirán y acabarán perdonando, pues lo más seguro es que antepongan esa amistad y sigan su relación con esos amigos. El perdón intermedio, como hemos querido reflejar, no deja de ser un cajón desastre en el que está todo aquello que nos hace daño, pero en poca medida. Es muy distinto a una situación grave a la que difícilmente se llegará el perdón y la cantidad de gente que se quedará en el camino y solo completará la primera cara de nuestro cubo de Rubik será mucha. Ahora, antes de explicar el grado más grave, la verdad es que nos encantaría hacer una reflexión, pero por tiempo creo que va a estar muy justo. Así que yo voy a dejar la pregunta y estaremos encantados de hablarlo sin después ir a un café o lo que sea. ¿El perdón es algo necesario para el ser humano o puede vivir sin él? Es algo que de verdad necesita mucha reflexión porque en un principio parece sencillo de contestar, pero puede ser más complejo de lo que parece. Bueno, diremos que a nuestro parecer, obviamente, hemos llegado a que el perdón es algo necesario para el ser humano, por supuesto que es necesario, ¿cómo no va a serlo, no? Es el máximo exponente de la vida en sociedad y siendo seres sociales como somos, la civilización no habría llegado hasta aquí sin la fuerza redentora del perdón. Es algo fundamental para nosotros y es cierto que diariamente leemos muchos titulares que nos llaman la atención, como por ejemplo los casos que ha puesto de heridas que hay en la sociedad, ¿no? Una banda terrorista ha matado a cuatro personas, ha habido un atentado en Siria con numerosas víctimas, Diana Kier es una joven que ha sido asesinada. Todos los titulares que se les vengan a la cabeza, incluso más, todos esos casos requieren perdón y resulta que es imposible darlo, ¿no? De entrada. Pero el ejemplo que les vamos a traer de un perdón grave es otro, es algo incluso más importante, si me lo permiten. Ahora mi amigo Pablo les pasará a explicar un poco este grado. Os traemos aquí unas palabras de Robert Schumann, supongo que, bueno, la mayoría sabremos quién es uno de los principales promotores de la Unión Europea. Y una vez dijo, tendemos la mano a nuestros enemigos de ayer no solo para perdonar, sino para construir juntos la Europa del mañana. Puede parecer que el perdón es algo limitado al día a día, a lo cotidiano y como algo pequeño. Y en parte es lo que hemos querido transmitir hasta el momento, pero ahora queremos dar un paso más, ¿no? Y es que el perdón no se reduce a relaciones entre dos personas concretas, sino que es algo mucho más grande y la Unión Europea es prueba de este ejemplo. Podemos decir que la Unión Europea es la personificación del perdón a nivel mundial, a nivel universal. Y es el culmen de una historia de enemistad, ¿no? De hecho, en los libros de historia yo siempre he estudiado y supongo que todo el mundo se refiere a la enemistad histórica, ¿no? Con estas palabras, entre Francia y Alemania. Y la Unión Europea acabó con todo eso, ¿no? En esta organización los países supieron superar su diferencia, el orgullo nacional y su desconfianza y pudieron construir una nueva Europa. Podemos decir que esta actitud de reconciliación es la que ha permitido que ahora en nuestro continente tengamos una paz estable y duradera. ¿Y por qué? Porque una vez presupuesto el perdón en las relaciones internacionales es mucho más fácil poner solución a unos conflictos que de otra manera sería imposible de solucionar. Y un ejemplo evidente de la diferencia que supone el perdón en las relaciones internacionales en la Unión Europea son las guerras mundiales, ¿no? La primera guerra mundial acabó con venganza, más que con perdón, ¿no? Los vencedores impusieron una medida muy dura a los vencidos y se intentó solucionar de esa manera. ¿Y qué pasó con eso? Que eso le incrementó la tensión, el odio y el deseo de venganza por parte de Alemania y desembocó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial se optó por una mejor solución que fue el perdón y la cooperación internacional y podemos decir que esta actitud fue la verdadera vencedora de la guerra. Y me refiero a la guerra en general, ¿no? A la guerra con mayúsculas porque no sé si habéis escuchado alguna vez la expresión de el fuego se combate con fuego, ¿no? Y creemos que el odio de una guerra no se combate con más odio, sino que se combate con perdón. Y por eso, al acabar la Segunda Guerra Mundial que se adoptó esta actitud se pudo configurar un nuevo orden mundial, ¿no? Basado en la solidaridad y, como hemos dicho, la cooperación. Sin embargo, una vez presupuesto el perdón también queremos decir que la Unión Europea es algo mucho más grande que solo perdón, ¿no? Sino que la Unión Europea es una comunidad de apoyo mutuo y de objetivo generoso. Una vez se da el perdón en una relación entre dos personas es posible crear algo mucho más trascendente. Y gracias a ese perdón pues volvió a renacer la confianza entre Francia y Alemania y se pudo crear, pues como he dicho, algo nuevo. Y también quiero que penséis en lo que supuso, ¿no? En lo que supusieron las guerras mundiales, ¿no? Esa cantidad de personas, de almas que se perdieron, ¿no? Que perdieron la vida en esa situación. Y gracias al perdón que se dio después de las guerras mundiales pues nosotros podemos estar hoy aquí, ¿no? En la Universidad Francisco de Vitoria hablando, pues, en este congreso. Y por suerte, pues, la mayoría de nosotros no habremos vivido una situación como esa. Precisamente gracias al perdón que primó al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y os traigo también ahora otra cita. Se ve que me gustan bastante las citas. Y además es la línea de mi carrera como futuro jurista, ¿no? Y una cita de Juan Pablo II que dijo No hay paz sin justicia. No hay justicia sin perdón. Y los fundadores de la Unión Europea tenían muy clara esta frase, ¿no? Y querían que Alemania se incorporase como igual a la institución que estaban creando. Y en un primer momento podemos decir esto no es justo. ¿Cómo va a ser justo que después de lo que han hecho, de lo que han liado con la guerra, se pueda volver a configurar un orden unitario y que se incorporen como nosotros a la Unión Europea? Puede parecer que esto no es justo, ¿no? Pero sin embargo sí que lo es. Lo contrario sería más bien venganza, como hemos dicho antes. Puede parecer que lo justo es machacar al culpable y que pague por lo que ha hecho. Pero eso no. Eso no es la justicia. Porque en la justicia intervienen muchos más factores que son la misericordia, la caridad y como el tema que estamos hablando el perdón. Y es muy importante decir que una relación rota, una amistad, que se ha acabado por algún motivo, no puede volver a restablecerse si no es con perdón. En definitiva, para que una comunidad, la que sea, en este caso la Unión Europea, para que sea exitosa se requiere del perdón, del conocimiento del otro y la comprensión. Y gracias a esto se puede superar la diferencia y se puede encontrar un camino hacia algo nuevo, hacia algo que nos permita vivir en convivencia, como hermanos. Y esto es precisamente esta actitud misericordiosa la que dio lugar a una Europa como la que tenemos ahora. Renovada, unida y fuerte. Y no solo decir que es un perdón a nivel político, sino que fue un perdón entre pueblos, entre personas, al fin y al cabo. Y no solo afecta a los datos, a grandes rasgos, no solo afecta en grandes dimensiones, sino al día a día a gente concreta. Y gracias a ese perdón pues se ha podido crear en lo que vivimos ahora la experiencia de Erasmus, por ejemplo, que nos toca muy cerca a todos. Y se ha podido crear la situación en la que vivimos ahora. Gracias a esa actitud que se adoptó por nuestros antepasados, por así decirlo. y podemos vivir como lo hacemos ahora. Bueno, el ser humano es un ser sociable, como ya hemos dicho antes, y desde que nos despertamos hasta que nos acostamos convivimos constantemente con gente. Sin el perdón esto no sería posible. No sería posible la globalización, no serían posibles los países, no sería posible la paz. Sin el perdón no estaríamos aquí y no me refiero solo al Congreso, sino aquí, en el mundo. En definitiva, nuestro mensaje es que completéis vuestros cubos de Rubik y que perdonéis. Ahora vamos a tener una ponencia un poco más creativa. Nos han enviado nuestros compañeros de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador con sede en Ibarra un vídeo que es un poco un caso práctico sobre el perdón que se titula Dialogar es buscar juntos la verdad. Constatación desde la experiencia. Reciban un cordial saludo de los parlamentarios de Ecuador. En esta ocasión les vamos a transmitir nuestra experiencia sobre dialogar es buscar juntos la verdad. El equipo de trabajo del Parlamento Universal de la Juventud realizó sesiones de trabajo en las convivencias de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con alrededor con alrededor de 500 estudiantes de segundo y tercer nivel de 14 carreras universitarias. La experiencia se describe a través de cuatro fases. La primera es vislumbrar la realidad actual en los jóvenes. La segunda rompiendo barreras a través del diálogo. La tercera encontrar la verdad y trascenderla. Y la cuarta el mayor regalo es el de la conversión. Nuestra primera fase vislumbrar la realidad actual en los jóvenes constata que los jóvenes se ven inmersos en círculos viciosos los cuales producen sufrimiento y confusión que no permite reconocer su origen y limita su capacidad de amar y ser amados. Los principales hechos que fueron detectados como heridas son la separación o disfunción familiar que provoca incertidumbre incomprensión y un desbalance emocional en los miembros. El acoso sexual o psicológico que se presenta tanto en ámbitos familiares educativos o laborales los cuales generan inseguridad baja autoestima desconfianza y depresión. Los estereotipos estos se derriban de una sociedad consumista que ofrece a los jóvenes felicidades pasajeras egocéntricas y tóxicas. Soledad y aislamiento que es ocasionada por la falta de atención comunicación y afecto entre los miembros de la familia y semejantes. Las infidelidades generan ira dolor tristeza por la traición de seres cercanos. De acuerdo a todo lo antes mencionado se define que los jóvenes se limitan a competir sobrevivir y aparentar en un mundo tan cambiante lleno de vanidades materialismos y exclusivismos. Para constatar dichas heridas fue necesario de la segunda fase rompiendo barreras a través del diálogo donde se genera la importancia de diálogos o espacios de diálogo en el cual se realizó por medio de formulación de preguntas claves y a su vez se animaba a los participantes a tener una escucha activa para generar el clima adecuado para cada joven. Este diálogo inició con muchos miedos y durezas en palabras algunos con lágrimas en los ojos y con ira e incomprensión a pesar del tiempo que han transcurrido otros con desinterés por el tema. Poco a poco fueron compartiendo lo que por tanto tiempo habían guardado en su corazón y lo que su razón no les permitía entender que era el dolor. Empezar a hablar fue difícil por el temor a ser condenados por la sociedad y al creer que eran los únicos que habían sufrido pero al concebir que somos seres imperfectos y que necesitamos aceptar y empezar a trabajar en lo que nos hace daño fue lo que motivó a los jóvenes a tener una nueva mirada a caminar para progresar a darse un auténtico encuentro entre personas para que podamos descubrir la verdad. Cada joven ahora tiene el compromiso de iniciar su proceso de saneamiento de heridas y de pedir el don del perdón. Aprender a través del diálogo genera en sí el fundamento de una autenticidad de vida. Con esto se va cumpliendo las líneas fundamentales del Parlamento Universal de la Juventud como es la unidad progresiva mediante el diálogo libre de prejuicios de todos los jóvenes de entre sí con los más nobles valores e ideales. En la tercera fase encontrar la verdad y trascenderla presenta que los jóvenes se ven tentados a cada instante lo cual dificulta encontrar esta verdad y sobre todo en estos dos periodos académicos se ha generado una respuesta muy evidente en los jóvenes que fue el huir del dolor antes que enfrentarlo o afrontarlo donde preferían vivir con el resentimiento egoísmo vanidad y orgullo antes que reconocer y aceptar que han sido heridos. La mayoría ha olvidado lo principal que tenemos como seres humanos que es la oportunidad de comenzar de nuevo y ser mejor lo que se alcanza desde la firme decisión de ser valientes y humildes para aprender a reconocer los errores cometidos. Es ahí donde radica el inicio de este camino a una libertad absoluta en el que se es capaz de identificar la verdad única e irreversible. Verdad que en ocasiones puede generar dolor pero que debemos pasarlo para encontrar la luz de un bien mayor. el bien de ser sanado de ser libre y feliz. Esta verdad que se ha sido descubierta no puede ser olvidada más bien debe ser compartida para que otros jóvenes tengan la oportunidad de aprender y puedan encontrar la solución a muchos de sus problemas. y es ahí donde se concibe a un joven que pueda ayudar a otro a través de su testimonio. Es encontrar una nueva forma de caminar juntos. Como cuarta fase se encuentra el mayor regalo es el de nuestra conversión. En lo personal es una de las favoritas porque es en donde se puede dar la semilla de los frutos de todo este trabajo realizado donde se constata que los estudiantes que asistieron a la convivencia así como el equipo de jóvenes que forman parte del proyecto del Parlamento Universal de la Juventud han logrado tener este inicio de conversión que lo podemos definir como ese pequeño toque en el corazón que impulsa un cambio o una decisión. Decisión que ya va tomada en base al perdón para poder sobrellevar o conllevar dificultades y sobre todo que me ayuda a aceptar errores o daños que se me han sido causados sin perder la esperanza de un mundo mejor en la que me hace partícipe o protagonista para exigirme cambios cambios tales como acercarme más a Dios o tener un referente que me trascienda. Durante este periodo trabajado se ha logrado recopilar ciertos testimonios de estudiantes que han participado en las convivencias los cuales nos han sabido transmitir que después del trabajo realizado han sentido deseo de buscar y alcanzar el perdón después de haber escuchado todos los testimonios de los otros jóvenes les han ayudado a rectificar sentimientos hacia sí mismos y a perdonarse abrirse mucho más a Dios y a sentir paz a ser capaces de reconocer errores y vivir sin rencores también han tenido oportunidad de pedir perdón a personas que han hecho mucho daño y de reconocer el perdón como un regalo por lo cual han sabido dar este regalo de Navidad a todas estas personas a quienes tenían o sentían la necesidad de pedir perdón y uno de los mayores testimonios que podemos tener es la conclusión de un joven en los grupos de trabajo que es que él nos ha afirmado que es importante pedir perdón primero a Dios a los demás y a uno mismo para concluir se puede evidenciar que la sociedad trata de opacar lo absoluto de la verdad se ha deteriorado su definición y grandeza el joven está inmerso en una serie de confusiones sin salidas que no permite reconocer el origen de su ser y la inmensidad del amor por eso es importante que el parlamento universal de la juventud y su trabajo en los jóvenes brinden esta nueva mirada y transmitan experiencias para que sepamos como joven tener esa dirección de vida modelo a seguir y sobre todo ayuda para sanar heridas y sentirse amados bueno pues yo creo que lo ha dicho todo me gustaría mucho recalcar también una frase que ha dicho que es pedirse perdón a uno mismo o sea francamente yo creo que o sea la base de todo esto es conocerse a uno mismo y ver verdaderamente donde están nuestros puntos de flaqueza y nuestros puntos de debilidad y partir desde ahí porque así podremos también reflexionar sobre los demás y ver que verdaderamente lo que nos pasa a nosotros también les pasa a los demás y bueno en tercer lugar tengo el honor de presentar a Juana que estuvo conmigo en China bueno que estuvo con todos los whippers que o sea por lo que he vivido con ella es una persona extraordinaria la verdad no no sabría describirla mejor y nos va a hablar un poco sobre la experiencia que tuvimos nosotros en China pero desde la perspectiva de los jóvenes chinos desde su carácter y su manera de vivir como nos recibieron y como recibieron todo este tema tan profundo y tan reflexivo que para ellos era algo bastante nuevo vale muchísimas gracias claro bueno pues no pasa nada que pues voy a leer todo lo que voy a presentar vale no es porque no sepa que voy a que voy a decir sino que como el castellano no es mi lengua materna ni paterna pues entonces me siento como más segura leyendo vale pues primero me gustaría compartir unos comentarios de los jóvenes chinos de los whippers chinos que han participado en el PUC en Beijing pues uy pues voy a ponerlo de todas formas por si si eh ha sido una experiencia estupenda especialmente haber conocido a gente tan simpática la verdad es que no tenemos muchas oportunidades como esta ha sido realmente impresionante al principio el PUC me pareció demasiado idealista pero cuando empecé a conocerlo mejor me he dado cuenta de que la gente tiene un corazón tan bueno aunque partan de cosas muy pequeñas pensándolo bien el mundo en realidad va mejorando va mejorando gracias a estas pequeñas cosas el PUC tiene mucho sentido ojalá pudiéramos hacer más cosas juntos después del PUC hemos estado hablando entre los compañeros de la universidad diciendo que también tenemos que ser buenas personas otro por un lado me ha gustado mucho el ambiente creado que es más cooperativo que competitivo me ha parecido muy abierto acogedor e internacional sentir la comunicación y el choque de diferentes culturas es muy interesante por otro lado comparando la forma de pensar y los temas que estoy acostumbrada a tratar el PUC me ha parecido demasiado idealista yo suelo hablar más de problemas sobre cuestiones como la vivencia educación sanidad el tema de Perú me resulta un poco lejano a veces en las discusiones me parecía que los jóvenes de otros países son mucho más idealistas que yo estoy un poco sorprendida y no acostumbrada a esa impresión pues otro me alegra mucho haber tenido esta oportunidad de participar en el PUC he conocido a mucha gente de diferentes países y que hablan diferentes idiomas cuando nos comunicamos siendo las diferencias en la forma de pensar y actuar pero son precisamente esas diferencias las que nos agradan les escuchamos y también nos gusta compartir con ellos nuestra cultura queríamos que se sintiera nuestra queríamos que sintiera nuestra dedicación y entusiasmo es como los eso es otro bueno no se ve verdad es como los ríos que van al mar tenemos diferentes culturas diferentes colores de piel y diferentes lenguas pero nuestros pensamientos se fusionan en uno y nuestra amistad nace son pocos días pero he aprendido mucho más que había esperado he conocido de nuevo a personas de muchos países y he conocido las opiniones hacia China de estos jóvenes y desde ellos he visto más clara la dirección de mi camino y me he dado cuenta de la importancia de transmitir diferentes culturas no sabía que esos cuatro días iba a pasar tan rápido el tema de ese año ese perdón que me pareció que era muy sencillo pero en realidad no lo es le dedicamos mucho tiempo y los pensamientos de todos han dado mucho fruto los jóvenes somos el futuro del mundo solo cuando nosotros seamos mejores el mundo podrá ser mejor espero que más jóvenes puedan participar en el PUC y ser cada día mejor persona y hacer el mundo un lugar mejor ha sido un placer haber podido trabajar y comunicarme con los jóvenes de diferentes países el tema de esos años ha sido las reacciones interpersonales cuando li por la primera vez el orador del manifiesto no entendía por qué teníamos que trabajar con un tema tan básico pero luego me fui dando cuenta discutiendo y trabajando que las diferencias culturales están precisamente en esos temas básicos e incluso olvidados puedo notar las pequeñas diferencias de los jóvenes de distintos países en las formas de actuar y en los valores pero al mismo tiempo las cosas más humanas que tenemos todos en común también están en los temas más básicos los jóvenes de todo el mundo tenemos la misma generosidad el mismo amor en esos pocos días he conocido diferentes culturas y a diferentes personas tenemos diferentes colores diferentes lenguas pero lo que tenemos en común es un corazón de amar y un alma rica espero que más jóvenes puedan recoger el mundo con los brazos abiertos y la mente abierta y hacer el mundo un lugar mejor mientras tratamos de ser cada día una mejor persona último lo más impresionante para mí ha sido hablar con una organizadora de Pug durante las comidas hablamos de la vida de los sueños a veces admiramos la forma de vivir de los demás ella me dijo que en realidad no había cogido el ritmo de su vida hasta que tenía 25 años antes de eso iba también intentando luchando consigo misma y descubriéndose estamos en una edad que llena de cambios para que ser siempre iguales hasta el adiós que le dije tiene la forma de decir te quiero nos vemos en Madrid pues los comentarios de los Weeper chinos me recuerdan un poco cuando yo acababa de conocer el Pug oía hablar por la primera vez del Pug hace tres años más de tres años tres años y medio cuando empecé a conocer la historia del Pug y los temas de las ediciones anteriores de repente me di cuenta de que eso era justamente lo que yo buscaba pero al mismo tiempo también me preocupaba si la idea de Pug era demasiado idealista porque el mundo no era realmente ideal como nos hubiera gustado me parecía simpático que unos jóvenes con un sueño de cambiar el mundo sintieran la inquietud de dar al mundo una forma de esperanza en el nivel moral pero dudaba si eso si solo lo harían por ser jóvenes e inocentes incluso quizás ignorantes porque en aquel entonces yo creía en que el mundo real estaba bastante mal que la gente estaba muy dañada y yo dudaba si los jóvenes de Pug eran conscientes de verdad de cómo es el mundo real me preguntaba incluso si unos años después me reiría de mí misma por haber sido tan inocente con el sueño de cambiar el mundo etcétera pero tres años después hoy todavía soy parte de Pug y no me puedo sentir más orgullosa de ello durante esos años he conocido a mucha gente de Pug en diferentes ocasiones y en diferentes situaciones he convivido con ellos a muchos de ellos les he conocido bastante bien y han llegado a ser parte muy importante de mi vida como amigos como familia sé cómo son y sé lo que han visto lo que han hecho con sus vidas y entiendo que en ese mundo existen personas que han visto mil veces nubes oscuras pero seguían teniendo los ojos de color del cielo sereno muchos de ellos han dejado todo lo que tenían y han dedicado toda su vida a ayudar a los demás a crear un mundo mejor creo que antes la vida se hacen humildes y muchas cosas ya les sobran veo esperanza en ellos y me sentiría orgullosa si pudiera transmitir también esa esperanza ya entiendo que justamente porque ahora el mundo donde vivimos no está bueno está como está tenemos que hacer algo precisamente porque en el mundo falta amor tenemos que llenarlo con nuestro amor no sé si el mundo un día será perfecto pero sé que lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer ese verano en el PUC en Pekín me he divertido más que nunca todo ha ido muy bien y el PUC ha tenido mucho éxito bueno como siempre en un ambiente de amistad de paz hicimos mucho trabajo sin sentirnos preocupados nerviosos ni estresados eso no es normal porque generalmente para organizar organizar bien cualquier actividad aunque no sea una actividad tan grande como el PUC se requiere mucha atención mucho trabajo de mucha gente en ocasiones como esta es muy normal que los participantes se sientan un poco estresados pero en el PUC no incluso me he quedado con energía y ganas de ayudar en más cosas después de cinco días intensos creo que eso es por inmenso trabajo durante años que han hecho los organizadores antes durante y después de la sesión plenaria por su dedicación hemos visto una actividad tan bien organizada con un nivel tan alto que para los participantes ha sido un honor poder ser parte y por su generosidad lo único que teníamos que hacer era disfrutar e intentar sacar lo mejor de cada uno por su amor les vemos siempre animados activos siempre con una sonrisa que nos hace olvidar que en realidad han tenido muy poco tiempo para descansar después de Puj una funcionaria joven de la asociación para la amistad del pueblo chino con los países extranjeros me pidió mi contacto y me dijo a solas que su jefa se quedó muy emocionada y ella me dijo ojalá pudiéramos hacer más cosas juntas en la delegación china la mayoría son estudiantes en menos de 20 años que han elegido idiomas extranjeros como su carrera en las mejores universidades de china algunos acaban de empezar su carrera pero ya tiene un nivel bastante bueno de idioma que estudia muchos de ellos han tenido mucho en cuenta de ofrecer toda la ayuda que pueden para que los jóvenes de otros países se sientan en casa cuando están en china un país tan lejano y con una cultura tan diferente una chica china me dice he vivido en países extranjeros por eso intento hacer todo lo que a mí me gustaría que me hicieran cuando estoy en un país extranjero lo más importante para mí es que veo la inquietud que tienen de ser puente entre diferentes culturas y veo esperanza del país y del mundo en ellos según el programa los últimos días teníamos plan de visitar la gran playa china y la ciudad prohibida la mayoría de los estudiantes chinos que vivían en Beijing habían estado muchísimas veces en esos sitios por eso muchos de ellos al principio no se habían apuntado en esas visitas pero después de tres días de convivencia con los jóvenes de Puj de diferentes culturas al final todos fueron porque quería aprovechar para compartir más tiempo con ellos cuando era una niña yo quería ser una persona agradable pensaba que para eso tenía que sacar buenas notas luego encontrar un buen trabajo ganar mucho dinero ser listo etc entonces pues todo el mundo quería acercarse a ser mis amigos así pero ahora ya entiendo que lo que de verdad llama la atención es siempre lo bello interior de una persona una generosidad que busca siempre bien de los demás un corazón sencillo que no sabe nada más que amar si eres una persona común y corriente en toda tu vida no has hecho nada grande apenas mantienes a tu familia pero eres una persona justa y buena cambias el mundo claro que sí porque existes tú el mundo tiene una persona o sea una buena persona más pues como como dice el manifiesto de Buch de ese año nuestros defectos y acciones no nos definen como personas sino la capacidad de amar y ser amados cuando una persona tiene un arma de amar brilla tanto que gana respeto de todo el mundo aunque sea una persona muy humilde eso es lo que ha aprendido en el Buch con las personas de Buch el Buch en muchos sentidos me ha despertado y confío en que en diferentes niveles también les ha despertado a innumerables jóvenes de diferentes culturas en diferentes etapas de sus vidas cuando estaba en Portugal una profesora me preguntó si me encontraba en un mundo totalmente diferente cuando acababa de llegar a Europa le dije que al principio sí pero luego ya me di cuenta de que en realidad somos iguales porque en lo más profundo de corazón estamos buscando lo mismo eso es porque somos seres humanos no importa de qué región eres en qué cultura has crecido el Buch precisamente ofrece a los jóvenes de todo el mundo un lugar donde podemos darnos cuenta de cuando nos parecemos a pesar de las diferencias visibles es un lugar donde puedes salir de ti mismo sin temor porque no tienes que temer si algo haces mal porque confías en que lo que parte de amor no sale mal no sé si puedo cambiar el mundo un día pero admiro a las personas que lo están haciendo y quiero hacer todo lo que puedo para ayudarles un poco en sus obras no sé cómo seré en el futuro pero sé qué tipo de persona quiero ser muchas gracias aplausos